muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una plataforma de banca online para ganar 5 euros totalmente gratis en menos de tres minutos la plataforma se llama cel y funciona a través de aplicaciones de mensajería es decir no vamos a tener una aplicación de cel en nuestro teléfono sino que funciona a través de whatsapp telegram messenger entre otras cel es confiable y segura después de mostrarte cómo realizar el registro te voy a mostrar por qué he decidido entrar en ser y para registrarte es muy sencillo tienes abajo en la descripción del vídeo el enlace o por otro lado si lo quieres hacer con tu smartphone o con tu tableta puedes escanear este código y directamente te llevará a la aplicación que tú decidas automáticamente aquí tienes las instrucciones en pantalla tienes que iniciar el bot y seguir los pasos que te vaya dando el primer paso es introducir tu nombre completo te recomiendan que pongas tu nombre real ya que este nombre irá incrustado en tu tarjeta a continuación te va a pedir tu número de teléfono debes poner el prefijo de tu país y tu número de teléfono muy sencillo y ya tendrás estos cinco euros en tu tarjeta por cada persona que invites te vas a llevar otros cinco euros totalmente gratis y además no nos pide verificación de caic esto es muy bueno porque no tenemos que dar nuestros datos de momento esta compañía está pensada para europa pero no dicen nada de que no se pueda usar en otros continentes te animo a que lo pruebes si eres de latinoamérica o de cualquier otra parte y que lo dejes en los comentarios si has podido realizar el registro o no yo creo que sí que se puede pero no estoy al 100% seguro te animo a que lo pruebes y que me lo digas en los comentarios o en el grupo de telegram tenemos un grupo de soporte y dudas de satoshi factory lo tienes abajo también en la descripción del vídeo y puedes unirte al grupo y contarnos tu experiencia con tel podemos encontrar mucha más información sobre tel en sus redes sociales y en su blog podemos ver que tienen un canal de discord en el cual hay mucha gente activa y puedes preguntar cualquier cosa y la verdad es que están bastante atentos también tienen su twitter y instagram el blog está ubicado en medium aquí puedes ver el último post que fue del día 9 de junio de hace muy poquitos días y aquí nos dan bastante información sobre las últimas actualizaciones que está teniendo cel como datos importantes nos dicen que las primeras cartas de cel las primeras tarjetas llegarán a los mejores celfers en francia y españa debemos esperar a la notificación de su tarjeta está lista dentro del bot una vez que hayamos hecho el registro en francia y en españa deberían recibir sus tarjetas para fines de junio y el resto de europa para septiembre a mí ya me ha llegado ya tengo mi tarjeta virtual tiene su propio iván es como una cuenta de banco en este caso es un iván francés porque la empresa realmente está ubicada en francia ahora os lo mostraré y nos dice aquí características del cel 1.0 emisión de tarjeta de débito mastercard virtual de cel con una bonificación gastable de un euro una vez que reciba la tarjeta yo en mi caso ya la tengo la tengo dentro de telegram aunque todavía no la he probado no he gastado nada de mi dinero porque tengo muy poquito pero próximamente realizaré un nuevo vídeo gastando parte de mis beneficios realizando una compra en internet sacando dinero de algún cajero no lo sé todavía pero sí que tengo claro que quiero realizar un segundo vídeo sobre cómo retirar este dinero si te gusta y te sirven vídeos como este vídeo te animo a que te suscribas al canal que le des un like no te cuesta absolutamente nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y más contenido recuerda que tendrás todos los enlaces de las páginas que estemos visitando los tendrás abajo en la descripción del vídeo para poder leer y profundizar más sobre el cel tenemos la posibilidad de verificar nuestro caic pero esto es siempre y cuando queramos utilizar cantidades por encima de los 150 euros yo de momento no lo voy a verificar prefiero no dar mis datos pero si tú deseas verificarlo lo puedes hacer seguimos bajando y nos dice notas de seguridad para garantizar que su dinero esté seguro tenga en cuenta la siguiente información el nunca pasa el número de tarjeta en el chat para ver su tarjeta se abrirá una nueva ventana es necesario para garantizar que sus datos personales estén a salvo de estafadores y fraudes cada transacción de tarjeta está asegurada con un código pin en sms a mí me ha llegado ya el sms con mi pin ya tengo la tarjeta con el pin ya podría hacer uso de ella recargarla gastar dinero por internet lo que quisiera pero como digo lo veremos en un siguiente vídeo también podríamos bloquear la tarjeta en el caso de que tuviéramos alguna pérdida del teléfono o cualquier cosa podríamos hacer todo exactamente igual que si fuera nuestra cuenta de banco y ya por último algo que quería mostrar es que si vamos a su twitter podemos ver el último tweet que tienen fijado del 24 de abril que están asociados con mastercard y con trezor banking esta empresa de trezor banking vamos a su twitter tenemos aquí su página web están ubicados en francia es real ofrecen todo tipo de servicios de banca online y vintage a todo tipo de empresas es una empresa francesa ubicada en parís concretamente tenemos su dirección aquí abajo puedes buscarlo en google y verás cómo te lleva la dirección te lleva la empresa y demás también tiene su perfil del linkedin en el cual aquí podemos encontrar toda la información sobre los trabajadores de esta empresa podemos ver que el último post que tienen es en referencia a hacer justamente aquí podemos ver quién es el ceo puedes seguir indagando e investigando por tu cuenta para encontrar más información de momento lo voy a dejar aquí espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una chorrada no te cuesta nada suscribirte si te gustan y te ayudan este tipo de contenidos me vas a ayudar mucho a seguir creando más y más contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 25 dogecoins para recibirlos debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto